Hola, me llamo Alicia Arroyo, soy vecina del barrio Los Huaycos y por una convocatoria de los vecinos unidos nos decidimos en accionar de venir a solicitar a los concejales, al Consejo Deliberante, la problemática que tenemos de la situación de la avenida Bolivia. Primeramente nos juntamos los vecinos en Huaycos y de ahí vinimos acá, nos atendió el concejal barrio que por decisión del señor Aguiar, que es el presidente del Centro Consejo Deliberante, decidió que él lleve adelante las gestiones de acompañamiento a los vecinos. Así que solicitamos una reunión a Vialidad con miembros de Vialidad Provincial para que nos den alguna solución y ver qué medidas pueden tomar respecto de esta problemática que para nosotros es urgente. Creo que por el momento los vecinos quedamos conformes con el accionar, con la respuesta que tuvimos y lo que necesitamos es urgente solución. Sí, la verdad que se presentaron acá, ¿no es cierto?, solicitando ser escuchados y bueno, sí, bajamos para ver de qué se trataba y bueno, lo que están pidiendo es la intervención urgente por el tema de la avenida Los Huaycos. Les contamos cómo vinimos trabajando ya con el presidente del Consejo Deliberante, Lisandro Aguiar, quien se mantuvo ya una reunión con el presidente de Vialidad de la provincia. En todo esto ya venimos trabajando con el presidente anterior también de Vialidad de la provincia en un proyecto que ya está culminado, es un hermoso proyecto para el sector de Los Huaycos, pero bueno, toda la situación climática hoy empeoró todo y seguramente en una deuda que esté pendiente con todos los vecinos acá de Los Huaycos, han solicitado la participación total del Consejo Deliberante, el presidente Lisandro Aguiar se ha comprometido en una reunión, justamente ya venimos trabajando en esto, en esta semana creemos que ya vamos a tener una reunión con la gente que va a formar una comisión, como así también con gente de Vialidad de la provincia, creemos que esto se va a llevar adelante todo el tema de los trabajos, bueno, pero seguramente hay que escuchar, a ver, de este proyecto, qué es lo que se puede avanzar, porque es un hermoso proyecto, ambicioso para el sector de Los Huaycos, pero vamos a ir viendo, a ver, con la gente para que escuche, de qué manera podemos ir avanzando, de todos modos también nos planteó una serie de trabajos que se pueden hacer a la par, desde acá el Consejo también se va a ir viendo, el tema también de hablar por el tema de iluminación han planteado, todo el tema del desmalizamiento que seguramente también vamos a estar presente, pero bueno, nos espera un trabajo arduo y seguramente que se ha llevado a buen término.